Los hinchas de la vida Los hinchas del Barcelona ¿Dónde que están los hinchas del Barcelona? Arriba la mano los hinchas del Barcelona Los hinchas del Nacional Los hinchas de las mujeres Ahí les quiero ver los hinchas de las mujeres El que no hace la mano es bien Mi hija fue una hora Tenga una hora, hasta el pavón de una Respeta, te respete y te respeta Vamos ¿Por qué, por qué, por qué? Bienvenido, vamos ¿Qué cosa? ¿Han sido? ¿Dónde están la gente? ¡Poquitos! Así se baila, así se cosa Ahí está el voto, señor Los amigos de la bandita también tienen derecho a descansar Ah, solo, 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 solo ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? A ver, tenemos otra más Tres, 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 tres ¿Quién quiere una boteza? Otra, la misma ¿Qué cambio de visto? ¿Quién quiere una de estas? Ven, 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 ven Ya estamos, corre, ven, corre, corre Corre de una, pues, mi gente Yo te mi tiempo será bien, bien Nada Venga, venga, venga Lanzo ¡Venga, venga, venga, venga!